En la esquina, ya 25 minutos De dos equipos que evidentemente esta noche quieren Pero por ahora no están pudiendo, no están encontrando la forma A ver ahora, Blanco saca el servicio Todavía intenta Blanco, no lo dejan voltear Sigue, 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 tira el gol Gol, 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 gol Apareció el goleador, el depredador del área Mark Lester Blanco Pineda Había un revolú ahí dentro del área No sé cómo lo solucionó, lo solventó Mandando la pelota adentro Eso fue, mire entre cuántos, está rodeado de Blanco Tiene la pelota, el arco atrás, de espalda Le llegan uno, dos, tres, cuatro, cinco Se da la vuelta, el único espacio que se lo genera Con la azul y después cruza con la derecha El otro palo, el arquero se lanza No alcanza a desviarla Pero se sale dentro de seis El goleador estalla, minuto 26 1-0, la primera incursión a fondo Como esta, que termina en gol Y además le alcanza a rozar el picolín Cuidado Aquí estaba la respuesta del equipo mexicano Que ahora se ha visto sorprendido Sí